Hola hermosas amigas, bellas y virtuosas, inicio este video diciéndoles que estoy muy 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 feliz y sobre todo muy agradecida con todo su apoyo, con todo el cariño, de verdad que muchísimas gracias a pesar de que he estado ausente por un tiempito, esta comunidad siguió creciendo y he llegado a los 10 mil suscriptores, así que estoy súper feliz pero por el momento traigo un pequeño haul, voy a mostrarle algunas de las cositas que mi esposo me trajo de su viaje a Estambul por si alguna viaja más o menos o alguna idea de que cositas hermosas pueden conseguir allá que cositas son como interesantes, traer ya sean de regalo o para ustedes cuando vayan a Estambul él me dijo que es una ciudad hermosa, grandísima, para ir al Gran Bazar que es el sitio donde compran los souvenirs que van a tener de regalo, preferiblemente tómense en un día porque es bastante grande entre las cosas que él me trajo, estos dulces son dulces tradicionales de Turquía son bastante ricos, nosotros no se los traigan, son riquísimos viene este así por ejemplo, que trae como frutos secos, este es de durazno y frutos secos adentro son bien ricos, son como, ay como le llamo, como una gelatinita dura no sé, son ricos y son suavecitos a la hora de masticar estos son uno de los que más vi en los videos que la gente llevaba que son los de pomegranate, son bien bien ricos son distintos sabores y traen pistacho por dentro esto fue otra de las cositas que me encantó que mi esposo trajo este es un plático decorativo, es hecho a mano, es súper súper bonito a la hora de querer dar un presente, no fallas con una pachamina son bonitas, hay mucha mucha variedad y a mí personalmente me encanta el material del cual están hechas mi esposo me trajo estas dos está esta que es preciosa, trae todos los diseños de las mezquitas de Turquía y como las cosas importantes, por así decirlo, de allá de Estambul viene así trae así varios dibujitos, las mezquitas esta otra también que es bien linda y me encanta la tela de la cual está hecha hasta termina los colores además que bueno, estos son los tulipanes estos son bien lindos, es bastante representativo de Turquía ya que son los tulipanes y ellos son bien famosos por sus tulipanes y él en lo que pueda, si o alguna parte trata de conseguirme algo que me sirva para mi carrera, que esté relacionado con las artes esa vez me trajo este cosito el dibujo es una basecita que sirve para hacer estas estas, es como una especie de mandalas que hacen y dentro de esto vienen varias cositas así para hacer diferentes formas y trae también estos lapiceros de colores me trajo este para mi universidad este es así rojito trae así el muñequito de I Love Estambul me pareció bien lindo el bigotón mire, trae el... aquí me cabe de todo, trae un bolsillito por dentro y así como yo soy fanática del maquillaje mi esposo es fanático de Hard Rock Café a él le encanta ir a ese sitio esta ocasión me trajo esta en esta formita esta del Hard Rock Café de Estambul y me dijo que estaba asombrado porque los precios del Hard Rock Café de allá de Estambul son mucho más económicos a los otros Hard Rock Café donde él estaba como no podía faltar mi esposito casi siempre que viaja en lo posible le encanta traerme algún perfume y esta vez y en esta ocasión me trajo estos dos tenemos este que es de Paco Rabanne Lady Million y esta es su presentación es bien bonito es como, no sé asemeja así como un diamante y suena más rico es fuerte a las que les encanta como a mí la alusión es fuerte este es un perfume que les recomiendo huele riquísimo yo me apliqué un poquitito para olerlo cuando él me lo entregó y me levanté el otro día todavía con el aroma en el brazo y este fue el otro que me trajo esta La Vida Es Bella de Lancome es delicioso me encanta su aroma es delicioso es fuerte también pero me gusta muchísimo ahora voy a pasar a mostrarles dos cositas que me compré en la tienda The Beauty Box aquí en Panamá esta es una tienda física me encanta que ellas te postean imágenes de los productos que les va llegando así como que tú vas haciendo un shopping virtual y ya cuando llegas a la tienda tú sabes lo que quieres además tú les preguntas el precio y ellas de verdad que son súper amables te dan la información completa así que me encanta porque yo llegué a la tienda ya sabía qué quería comprar fue recoger mi producto y ya en esta ocasión me compré esta paleta de Morphe trae aquí un plástico protector y esta vez para variar decidí comprarme una paleta más con tonos neutrales me parecen hermosos y son bastante llevaderos sobre todo para un maquillaje del día a día este por ejemplo este de acá este 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 tomé nada más tres colores para mostrarles y mire cómo pigmenta súper bien en mi brazo sin prebase ni nada ahora imagínenselo ya pues compré base en el párpado va a ser espectacular la pigmentación de esta paleta también de la misma marca me compré este set de brochas me encanta porque viene mire así en este estuche se me hace bien llevadero mire un estuche así lo puedes llevar en tu maleta al momento de viajar qué sé yo me parece perfecto y aquí están las brochas que trae estas son las brochas para las sombras son bien bonitas son suavecitas yo ya bien 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 suavecitas también venía ahí esta brocha así tipo abanico y para el rostro traía para el rostro traía estas cuatro brochas esta que es más como para la base o para el corrector esta angular tenía esta otra también así como para los polvos o en mi caso yo la usaría como para el rubor y esta que la pienso usar para aplicarme la base esta es otra comprita que quería compartirles para las que les gusta cuidarse la carita y usar protección solar y me encanta porque como yo lo uso diariamente para ir a la universidad este me gustó bastante porque trae color y lo voy a aplicar un poquito bien así este es el aplicador trae tapita esa es la consistencia ya viene con color un poquito con eso ya tenemos una opción más porque muchas veces el temor de algunas es aplicarse el protector y quedar con la cara así efecto mimo así con este protector con ese protector solar no vas a tener ese problema porque te está dando el colorcito de bien para despedirme es que me daba pena mostrarles la esponjita porque esta fue la que usé en la mañana para maquillarme así que está bastante suciacita bueno se las muestro desde aquí esta es la esponjita de beauty tricks que valió solo como 2 dólares estoy encantada con esta esponjita no se imaginan lo no sé a mí me encanta me encanta comiendo esta esponja de beauty tricks 2 dólares de esta esponjita mucho más económica que otras marcas y es buena pero amigos nuevamente mil mil gracias por estar aquí sobre todo por su apoyo de verdad que eso me pone feliz un beso para todos que los bendiga abundantemente y que tengan una hermosa semana nos vemos en un próximo video si el de arriba lo permite chao en un próximo video Gracias.